El archivo de traerle al Intendente fondos para estos mineros y para la adquisición de libros en este fin. Efectivamente, no sé si recuerdan hace un par de meses, precisamente cuando estuvimos realizando la regla 20 del gobierno provincial en la ciudad, en la sede del Nodo, firmamos así en esa oportunidad un convenio de financiamiento del promedio con el Intendente, entre el cual la provincia compromete recursos para el municipio y para la adquisición de libros, que son importantes, según nos relata el Intendente, para hacer los servicios públicos aquí en la ciudad. Bueno, desde esa fecha hasta ahora, el municipio ha intercambiado documentación con Promudio, que era el organismo a través del cual se otorga el financiamiento, y en el día de hoy le estoy dando la autorización formalmente al Intendente para que llame a la licitación, cuando no se lo vea posible. ¿Pero tiene más agenda que en una ciudad en mi casa? Sí, le decía recién a la persona con la cual viajaba, que en los últimos meses he estado visitando con cierta seguridad la ciudad, digamos, obviamente, la noticia más importante no la vimos aquí, porque fue el acto en la ciudad de Santa Fe, pero que tiene que ver con el presidente llamado a la licitación para el acudir de la licitación en su segunda etapa, que para nosotros desde el Instituto de Economía no es una satisfacción haber llegado a esta instancia, después de mucho trabajo con el organismo de financiamiento, haber conseguido la aprobación y que eso nos haya permitido visitar una obra que es emblemática para la ciudad y que es la obra más importante que ha encarado la actual gestión de gobierno en términos de inversión involucrada, estamos hablando de un presupuesto oficial que supera los 1.600 millones de pesos en los cinco lotes en los cuales se está visitando de forma romántica ante la obra. Pero digo, la agenda de hoy incluye adicionalmente a esto una participación en el Congreso de Comercio Exterior que se está desarrollando aquí en la ciudad, donde tendré oportunidad, a partir de haber sido invitado por los organizadores, de hacer una presentación respecto de los elementos que caracterizan a la economía en la Santa Fe, que claramente son elementos que permiten hacer la afirmación que nosotros decimos que Santa Fe se distingue, la economía santafecina se distingue de la media nacional. Y son muchos los elementos que permiten sustentar esa afirmación. Se distingue porque es la única que creció en 2016. Cuando uno mira el indicador sintético de la actividad provincial, que lo que hace es comparar la evolución de diversos indicadores objetivos de venir económicos de cada provincia, lo que ve es que 23 jurisdicciones tuvieron disminución de su nivel de actividad económica. Santa Fe no, Santa Fe creció. Obviamente hay en el margen, creció poco, pero creció en un contexto donde todas disminuyen, claramente es distintivo que Santa Fe haya logrado crecer. ¿Y por qué Santa Fe crece? Santa Fe crece porque tiene un comportamiento distinto. Las variables macro no vienen dadas a todas las provincias. El tipo de cambio, el decir el precio del dólar, la tasa de interés alta para financiar, financiar el emprendimiento productivo, financiar el consumo de la población. La apertura de las importaciones es un dato que nos viene dado del gobierno nacional. La presión tributaria, digo, los gobiernos provinciales tenemos una presión tributaria claramente marginal respecto de la presión tributaria nacional. La presión tributaria más importante es la que se define en el plan nacional. Nos viene dada a todas las provincias por igual. Digo, en ese escenario, nosotros hemos tenido, en el gobierno provincial, políticas públicas que nos han permitido marcar una diferencia y que, en definitiva, eso genere que Santa Fe sea la única provincia que creció en el 2016. ¿Cuáles son esas políticas? Una de ellas tiene que ver con la inversión pública. Santa Fe aumentó más del 80% la inversión pública el año pasado respecto al 2015. Y en los primeros cinco meses del 2017, no tengo todavía el dato cerrado del mes de junio, porque es muy reciente, porque viene la semana de Procesa, pero de enero a mayo de este año, la inversión pública subió el 168%. Digo, uno escucha muchos discursos, fundamentalmente de autoridades nacionales, que hablan de la apuesta por la inversión pública. La inversión pública de Nación en ese mismo periodo de tiempo subió el 60%. La Santa Fe creció el 168%. Recientemente, en un medio nacional, se publicaba un informe del IRI, que es un instituto que lleva las estadísticas del sector de la construcción a nivel nacional, que decía que el empleo registrado en el mes de abril del año 2017, el último dato que está disponible a nivel estadístico, el empleo registrado en el sector de la construcción había crecido el 7,2% o 7,4% a nivel nacional. Y lo presentaban como una gran noticia, de cómo está reactivándose ese periodo de la construcción. Bueno, en Santa Fe, de acuerdo a esa misma fuente de información, el empleo registrado en el sector de la construcción creció en abril el 14,4%. El doble de lo que creció a nivel nacional. ¿Esto es fruto de la casualidad? No, es fruto de la inversión pública. Si yo digo que la inversión pública subió el 168% en Santa Fe, y en el nivel nacional subió el 60%, claramente la inversión pública requiere trabajadores. Y esos trabajadores después consumen en los comercios, en los prestadores de servicios, del lugar donde se está ejecutando la obra, del lugar donde viven. Eso genera actividad. Y después también tenemos una política pública de acompañamiento a los sectores productivos. Tenemos un plan industrial, tenemos un plan comercial, tenemos un plan de financiamiento del sector industrial y sector comercial. Santa Fe el año pasado generó operaciones de financiamiento por 500 millones de pesos para inversiones productivas en la provincia con tasas subsidiadas por el gobierno provincial. Digo, en Santa Fe una pyme se financia más barato que en cualquier otra parte del país. Yo decía anteriormente, la tasa de interés no es inedada, está bien. Pero en Santa Fe la subsidiamos para que el sector productivo pueda financiarse más barato. Eso genera inversión, eso genera trabajo, eso genera actividad económica. Entonces, digo, Santa Fe se está distinguiendo a nivel nacional y creo que es importante que podamos como provincia sostener esta política pública. Y en ese sentido yo remarco siempre que Santa Fe también se distingue en el gobierno nacional porque no hay en el mundo un actor a quien el gobierno nacional le deba más que a la provincia de Santa Fe. Santa Fe es el principal acreedor del gobierno nacional. por los fallos de la Corte Suprema del año 2015 que reconoce el derecho de Santa Fe, Nación nos adeuda aproximadamente 50.000 millones de pesos a valores de oro. No hay otro actor en el mundo a quien Nación le deba aproximadamente 3.000 y pico de millones de dólares. A quien más le debe a Santa Fe. Ahora, para la provincia contar con ese monto, no de una, sino estar a la nada del tiempo, le permitiría sostener esta política pública que son las que nos permiten hoy distinguirnos de la realidad nacional. Muchas gracias. No, ok. Gracias.